24 horas parecen un ciclo sin ti Baby yo no sé quién soy si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo sin ti Recurando, aunque tengo mala memoria, baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué sonar de tu foto Cándome un poco que no existe un deseo todo Otro día sin ti, si se ha llorado sin un deseo Y ahora sin retón, tú no me quedas contigo ¿Cómo sería poder ver que otra vez que no te escriba? Quiero decir que olvide Paso que mi ritmo te llevo en los aires Tengo sentido la desce, llego en el aire Cuando estoy yo, cuando me chico, me llamo de tu vida Si tú me sigues bailando, si me muevo Entiendo, si supiera que tú me dices ¿Qué iba a estar haciendo pasar? Si sigues solo, si tú no te caminas Tengo en el centro del Bolícuo Bajo NBA, baby de ti, ya no sé qué sonar de tu calor Quiero decirle gaps, si filo en el centro del Bolícuo Bajo Si sigues bailando, si somethin fuerte Yoöz No te necesito la suerte No te diré así Si se me hace un toque Mi corazón de todo Tanto me huele que ya no quiero otro Uno a uno tu recuerdo llena de creer Me recuerdan que contigo yo quedé Con un año que te he hecho ya no sé Cuando mis amigas están odiándome Por pesar en ti Ya debería olvidarte Me pongo un poco y ya solo paso de llamarte Pienso en tu amigo voy a deber olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche se me hace sentir Ya no sé qué es todo No tengo que soltar Ya no sé que me empecé a soltar Otra noche se me hace sentir Si todavía no sé Otra noche se me hace sentir Tanto me huele que ya no quiero otro No me huele que ya no quiero otro No me huele que ya no quiero otro No me huele que ya no quiero Un salto Gracias.